A Wimes en carnaval, que cosita buena, con disfraz de mascarita, peluqueta lega. A Wimes en carnaval, que cosita buena, con disfraz de mascarita, peluqueta lega. Mira que sabrosa, mira que sabrosa, vete para Wimes a divertirte, verás que gozas. Ay que sabrosura, ay que sabrosura, ay con las comparsas, las patugadas y con las murgas. A Wimes en carnaval, que cosita buena, con disfraz de mascarita, peluqueta lega. A Wimes en carnaval, que cosita buena, con disfraz de mascarita, peluqueta lega. A Wimes en carnaval, que cosita buena, con disfraz de mascarita, peluqueta lega. Valeu! Música 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 El tocahuevo de la abuela El chico portador pasillo Hola, 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 vienes Y la abuela, jodido que me mojartito Esto va a molestar a las abuelas La corona de la reina Leticia De la reina La josa de la cargancia La jocita Hola Mira qué manta La manta ahí Esta manta Esta manta Está malo de alta Esta malo de alta Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.